El titán simio va a por Rainer. Rainer dice, ¡Maldición! ¡Es el simio de hace unas horas! El titán simio golpea a Rainer, toma a Rainer del brazo, con su gran fuerza lo lanza y lo tumba contra la muralla. Entonces, Eren sale de la boca de Rainer y Ymir también. Rainer escala el muro y Bertolt se transforma para crear una explosión y poder huir. Pero cuando el humo se disipó, el titán simio dice, ¡Qué interesante! Mientras estaba regenerando de unas heridas que le había causado la explosión. Entonces, el titán simio estaba distraído. Baja a mi casa y le corta con sus cuchillas la nuca, para ver qué es el humano que hay ahí dentro. Pero, no se regeneraba como humano, se regeneraba a partir de una columna vertebral. Y cuando avanzó a regenerar su cabeza, le preguntaron, ya dentro de los muros, ¿Quién eres tú? Y dijo, ¡Mi nombre es Zeek! Yo era miembro de la tribu Fritz. Hasta que cuando los Marley atacaron, Carl Fritz se mudó a esta isla. Y a los que se opusieron, como yo, los convirtió en titán y los mantuvo dentro de los muros. Pero, no por siempre. Finalmente, después de tanto tiempo logré escapar. Por cierto, ¿Hace cuánto se han creado los muros? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Cien años. Vaya, no pensé que era tanto tiempo. Entonces, el titán simio les cuenta el origen de los ocho poderes titán. El pacto con el demonio de la tierra. Y dice, no pienso ser aliado suyo. Solo quiero mi venganza a los reis. Entonces, dice, tendrás tu venganza. Pero dinos, ¿Cómo tapar el muro? Así que el titán simio dice, llévenme al hueco en donde yo estaba. Al llegar ahí, el titán simio grita. Atrayendo titanes. Y los titanes se endurecen y tapan el muro. Entonces, ahí dejan al simio libre. O ya tenían la información que necesitaban. Y así ocurrió la insurrección. De una manera muy similar a como en la historia original. Cuando aparece Rod Reiss. Dice, Eren, Jack, Carl. Todos se sorprenden. El titán de Rod Reiss es pensante. Y trata de agarrar a Eren. Pero es muy lento. Entonces, logran salvar a Eren. Pero ahí apareció de nuevo el titán simio. Y mata a Rod Reiss. Y cuando lo mató dijo. Entonces, Eren Yeager tiene la coordenada. Y dijeron, sí. El titán simio enloqueció. E intentó comerse a Eren. Y ahí, Levi lo mató cortándole la nuca. Y entonces coronaron a Historia Reiss como la nueva reina. Era hora de ir a por los guerreros. Pero no. Porque los guerreros destruyeron el muro rosa este. ¿Qué pasará en la siguiente parte? 22 likes para la tercera parte. ¡Chacho!